Cordial saludo para todos, siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales. Deportivo Cali pierde su tercer partido en la Liga Colombiana, tercera salida en el Natanasio Girardot frente al Deportivo Independiente Medellín. Para analizarlo ya más profundamente, porque si no le quedaba bien, dos derrotas consecutivas al campeón, menos tres. Pero ante todo el cómo, y el cómo es que el conjunto deportivo Cali se viene diluyendo, 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 diluyendo su fútbol. Lastimosamente, porque es cierto, arrancó bien contra Tolima y perdió, arrancó bien contra Jaguares y perdió. Y arranca bien contra Medellín porque tiene una jugada de gol inclusive al minuto 3, 4 segundos de Ortega en un rebote que va entrando al área y salvó espectacularmente Vázquez, el golero de Medellín. Va arrancando bien los juegos, pero empieza a diluirse, a desvanecerse, a derrumbarse de a poquito y empieza a montarse en el juego Medellín, como ya lo ha hecho Tolima y ya lo ha hecho el Jaguares. Y empieza el Medellín a crear jugadas de gol, centro de costado, abrir las bandas con dos jugadores espectaculares para mí, Juan Carlos Díaz, el volante central y el extremo Jean Pineda. Lógicamente que las figuras se las van a dar a Pons porque marcó dos gols o a Pardo porque asiste a Pons en las dos jugadas de gol. Pero tuvo una movilidad, un desequilibrio en Medellín que hacía rato no veía el conjunto antioqueño de esa forma, de esa condición futbolística y que lo fue llevando para buscar el primer gol, buscar el segundo. Es más, me parece cortico el resultado, porque en la primera parte del Cali es cierto, hoy inició con Ortega por izquierda, después lo cambiaron de banda con cacha cambiada como se dice. Y Jalo Santiago Mosquera empezó por derecha y después por izquierda, como un eje ETO y en punta Ángelo. Empezó Aldair Gutiérrez como titular, el lateral derecho nuevo. Y Sebastián Leito, el chileno, como volante central al lado de Balanta. Ese muchacho Leito no le nace la marca. O está muy bajo de forma, o le falta condición, o le falta conocer más el fútbol colombiano, meterse en la cabeza que esto es otro sistema de juego y más veloz el fútbol colombiano. Pero lastimosamente hoy no reaccionó a la velocidad y al desdoble del conjunto Medellín. Que reitero, con esos dos jugadores mencionados antes, Díaz Pineda, empezó a desbaratar al conjunto verde y blanco. Y llegaron centros, cabezazo de Pons, cabezazo de Arriegui, cabezazo de Pineda y remates al arco, tiro libre de Arriegui. Hasta que por fin le escuajó. Llegó el fruto a esas llegadas y ocasiones de gol. Al minuto 36, el gol del Medellín. En salida Ortega, un error, le roban la cartela, le roban el balón. Descargan el pardo y este filtra un balón exquisito, precioso, bello. Muy limpio a Pons, que le ganó en velocidad a Marsiglia, que es veloz. Y define muy bien a la salida del arquero para el 1 por 0. Merecido, porque estaba haciendo todo Medellín para el gol. Y el Cali no reaccionaba. Y estaba más cerca el Medellín del segundo tanto que el Cali que fuera a empatar. Se van al camerino de esa forma. En la segunda parte pensábamos que el conjunto verde y blanco reaccionaría diferente. Pero no. Sencillamente la misma tónica. Y el Medellín no mismo. Siguiendo buscando el resultado en el segundo tanto. Y a la fe que lo consigue con una fotocopia. Pardo Pons. La misma jugada, pero esta vez el protagonista defensivo no fue Marsiglia, sino el defensor Kevin Moreno. Le ganó, estaba habilitado Pons, le ganó en velocidad, le ganó la posición y definió que dejó parado a Humberto Acevedo. Y eso fue todo el partido. Porque el Cali lo que hizo en el segundo tiempo fue un centro de Teo limpio, que fue lo único que hizo Teo. Desaparecido del mapa, desaparecido del juego, no encontró socios. Y le sirvió a John Vázquez, que ya había ingresado por Ortega. Era para, inclusive, parar en el pecho, rematar, ir al descuento del Cali. Intentó de cabeza y la tiró totalmente desviado. Desdibujado del Cali. No reaccionó ninguno. Es más, ya después el Medellín le dio mantenimiento al juego, control, ya la fricción, la falta, el quemar tiempo. Hizo variantes. Sacaron a Pons, sacaron a hace muchacho días. Ingresó ya Castrillón, ingresó Steven Rodríguez. Y en el Cali también. Ingresó Lucumí a tratar de luchar, de pelear. Era frente de ataque a ver qué conseguía. Pero el Cali hoy no se le ve el contexto de juego. Es cierto. Y estamos reiterando el mismo comentario. Muchos jugadores por fuera. Y no falta si no era Burdizo. Si llega. Definitivamente. Porque esperemos que lo presenten oficialmente. El lateral izquierdo dicen que Cristian Mafla. Esperemos que lo presenten oficialmente. Pero por ahora el Cali no levanta cabeza. Y lo peor es que no se está jugando bien. No se está jugando al equipo que tiene el sello de Amel. Que le dio para ser campeón. Con otros intérpretes. Con otros apellidos. Con otros protagonistas. Es cierto. Pero el modelo de juego todavía no se ve. Y cada día juega peor el conjunto verde y blanco. Que la pasen bien.